Y todos los que ustedes puedan imaginarse famosos, admiraban fervientemente a Jerome Kern. Todos sentían una tremenda admiración por esa senadora. Que era de origen alemán, querido, pero había viajado muy, muy joven. Estados Unidos, nacido en el siglo XIX. Murió en los años cuarenta y pico, cincuenta. Jerome Kern, por suerte, dejó bastante música y algunas comedias musicales muy conocidas. Pero hizo este tema, que se llama Don't Error With Me. No quiero hacer ningún mal chiste de los que hago acostumbrado sobre los títulos, porque esto es una cosa muy seria. Nunca me dejes, Don't Error With Me. Y es un tema curioso, porque casi todos los temas que hemos tocado hasta ahora, sé que esto es un poco lo que digo por técnico, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero les quiero contar esto. Los temas por lo general tienen 32 compases, o algunos más, algunos un poco menos. Pero por lo general son canciones de 32 compases. Este tema tiene 16 compases. Es muy cortito, es una cosita. Es increíble como en esta pequeña cosita, que es tan chiquita y dura tan poco tiempo, se pueda desarrollar tanta belleza. Y es muy simple, quizá ustedes no compartan mi opinión, pero me quiero dar el gusto y les pido el permiso para tocar sobre este tema. De Jerome Kern, Don't Error With Me. Gracias. 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 Gracias.